Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en el que os voy a mostrar cómo capturar nuestra voz y una musiquita de fondo para podcast y temas de estos. Y me encuentro otra vez en OSX como estáis viendo y para eso vamos a utilizar, o voy a utilizar mejor dicho, la aplicación audio iJack 3. Esta es una herramienta realmente muy, muy, muy potente de esta gente, Rogue Amoeba, que son especialistas en audio para Mac OSX. Aquí tenéis la última versión, entre dos, con un precio de 49 dólares, realmente para la gente que de verdad trabaje y para la gente que se dedica a esto. La amortiza de seguida, puesto que para mí, la conozco hace tiempo, creo que es la herramienta más completa que existe para el sistema operativo OSX y prácticamente hace todo. Pues captura cualquier tipo de audio de una computadora Mac, aplicaciones, sistema de audio, etc. No se le resiste absolutamente nada. Dicho esto, vamos a salir de aquí y bueno, vamos a abrirla. Realmente el uso de la aplicación es realmente muy fácil. Es simplemente añadir módulos, añadir elementos, arrastrar y soltar y nada más. Son cosas, son programas como este por los que en vídeo a OSX o lo que he hecho en falta en Linux, mejor dicho, que tengamos este tipo de aplicaciones. Ojalá tuviéramos este tipo de aplicaciones. Bueno, aquí veis la interfaz del programa. Realmente es muy sencilla, no tiene nada de otro mundo. Y dentro, cuando aplicamos a Nueva Sesión, es cuando vemos el completo, no el corazón, el poder del programa. Contamos con una serie de plantillas ya precargadas para distintas cosas, para grabar aplicaciones de audio, DVD, dispositivo de entrada como micrófonos, podcast, el audio del sistema, aplicaciones de voz, de chats, por ejemplo. Vamos a abrir voice chat. Y vemos que nos tiene precargada en la plantilla. Skype lo tengo instalado y con una configuración de serie, como vemos aquí lo que nos muestra el pico del RMS, el grabador, canales y el altavoz de salida para que escuchemos al mismo tiempo que estamos grabando. Y si picamos, no sé, si picamos en Input Device, pues me tendrá que detectar mi micrófono, el Yeti, y a continuación, pues tiene precargado el grabador. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver, una personalizada, una plantilla personalizada, un esquema personalizado, pues para grabar mi voz y al mismo tiempo una aplicación con música de fondo, un poquito más bajita que mi voz, y grabar todo eso en una sola pista. Así que vamos aquí, nueva sesión en blanco. Y realmente, pues esto es muy fácil, ¿no? Muy fácil, muy fácil, y solamente es arrastrar elementos aquí dentro y poco más y configurar ese poco más. Así que, ¿queremos grabar nuestra voz? Sí, pues entonces arrastramos Input Device, es decir, dispositivo de entrada. En mi caso, en mi caso, el Yeti me lo detesta. Si picamos en el elemento, pues vemos una serie de opciones que podemos ir configurando dependiendo del dispositivo. Y lo siguiente, tenemos el micro, tenemos, queremos una música de fondo, pues, aplicación. Arrastramos aquí, aplicación, y seleccionamos una aplicación. En mi caso voy a usar iTunes, que viene integrada en el sistema. Lo mismo que el micro, si picamos en avanzado, pues tenemos una serie de parámetros que podemos marcar en la configuración a nuestro gusto. Tenemos un micro, tenemos aplicación, y ahora nos hace falta el grabador, es decir, conducir el sonido que recoge el micro y el sonido que emita la aplicación de audio, en este caso de iTunes, un grabador, pues, es decir, derivarlas así un grabador. Lo tenemos por aquí, Recorder, y arrastramos. Como veis, se ha ido una línea, es decir, dos líneas que comunican al micro y a la aplicación con el grabador. Si la muevo, aquí veis que ahora mismo la he movido para abajo, solamente estaría la aplicación, y ahora se comunica. Estas líneas quiere decir que, de unión, que todo lo que esté comunicado pasa por ese canal. En el grabador lo mismo, podemos picar y configurar la calidad, viene por defecto en MP3, la calidad con la que va a grabar en MP3 a 256 kilobytes. Podemos elegir, podemos elegir AAC, podemos elegir en formato sin compresión AIF o Custom, o personalizarla a nuestro gusto. Yo voy a dejarla para la prueba tal como está. Y bueno, y lo mismo, aquí podemos ON y OFF, encender y apagar el módulo, lo mismo en cualquier aplicación. Ya tendríamos el micro, la aplicación y el grabador. Y ya podríamos empezar a grabar. Si queremos escucharnos al mismo tiempo que estamos hablando, nos faltaría el dispositivo de salida, el altavoz. Entonces ya tendríamos el micro, el iTunes, el iTunes delante, es decir, a continuación el grabador. Y como último, a la cola, todo está comunicado, como veis, a la cola, pues estaría el altavoz para escucharnos. Lo mismo lo podemos quitar, activar o desactivar. Y nada más, nada más. Así que simplemente le tendríamos que dar a grabar. Vamos a darle aquí un ejemplo. El iTunes se me ha abierto. Y como veis, ahora mismo está grabando el micro, solamente porque tengo el iTunes se me ha abierto, pero no lo he puesto a funcionar. Tengo el micro con unas líneas que se van encendiendo según un flujo, y aquí va mostrando los kilobytes que lleva grabado, que va desde el micro al grabador y a la salida, al altavoz de salida. Pero el iTunes no, porque no lo he puesto a andar. Así que vamos a ponerlo a andar. Ahí está. Aquí vamos a bajar un poquito a iTunes. La musiquita ahí, a ese nivel. Y ya veis como el micro está recogiendo la voz. El flujo está encendido. Está andando. Y se mueve con mi voz. Y lo mismo la aplicación, la aplicación de iTunes, la música, la está enviando al grabador. Y ambas, ambas señales están, las estoy escuchando ahora mismo por los auriculares que tengo puestos. Posiblemente vosotros no lo escuchéis porque estoy grabando con la pantalla, con el QuickTime, y no tiene opción de grabar el micro Yeti y el sonido del sistema al mismo tiempo, ¿no? Tendría que acudir a alguna aplicación de pago y no es cuestión de pagar. Simplemente con esto nos vamos a conformar. Luego lo pondré. Paramos. Paramos porque aparte de eso podemos configurar más cosas. Este sería el esquema simple. Micro, iTunes, grabador y salida. Si queremos escucharnos y no, pues no. Pero podemos ir jugando con más cosas. Vamos a ver. Podemos poner un ecualizador de banda. Lo pondríamos, por ejemplo, aquí delante. Simplemente arrastrar y ya está. Y configurar, pues, como aquí se ha visto antes, configurar distintas bandas. Está apagado por defecto, lo podemos encender y podríamos elegir cualquier tipo de ecualización, ¿no? Yo este momento, pues, como no lo quiero, lo voy a quitar. A ver si... Vamos, ahí está. Fuera. Y podemos seguir agregando, pues, más cosas. Canales. No sé. Lo mismo podemos agregarlo. Con esto podemos hacer una araña. Si queremos ir agregando módulos arriba, abajo, aunque no se comuniquen directamente. Si queremos que uno se comunique con otro y el otro a la vez con otro, pero no... Bueno, sí, un poco raro de explicar, ¿no? Pero para el podcast lo más fácil es lo que he comentado antes. Si nos vamos a avanzados, avanzado. El auto-dacking. Esto sí sería interesante. El auto-dacking. Lo vamos a colocar aquí delante. ¿Qué quiere decir el auto-dacking? El auto-dacking es que cuando es un módulo, es un programita, por así llamarlo, que un plugin, no sé exactamente cómo llamarlo, no sé, especialista en estas cosas, que cuando tú hablas, cuando tú hablas, apaga la música, ¿no? Para que tu voz siempre esté por encima de la música. Bueno, la apaga a un nivel que tú hayas configurado. No la apaga del todo. Picamos, el umbrado está por defecto en menos 30 decibelios, lo podemos dejar así, y el volumen, el volumen que va a bajar la música cuando yo hable, pues está a un 40. Vamos a bajarlo un poquito más. He estado haciendo antes alguna prueba, y a un 20 creo yo que podríamos dejarlo. Es decir, cuando yo hable, automáticamente bajará el nivel de la música para que mi voz siempre esté por encima, y bajará la música a un nivel de un 20%. Entonces, si no hablas, se sube automáticamente la música y ya está. Así que vamos a hacer una prueba con esto. Podemos también agregar, bueno, aparte del, aparte del, del autodacking, pues tenemos muchísimos más elementos, ¿no? El, el, el menú de, vamos a ver esto por aquí, esto es un menú de estos que suben y bajan, no sé cómo llaman los meters. Vamos a quitarlo. Tenemos filtros también, creo, por aquí, ¿no? Filtros, antirruido, los, los he estado viendo por aquí antes, a ver si los encuentro. Filtros antirruido y que más cosas, bueno, muchísimas más cosas que para el, el ejemplo de hoy no vamos a, no vamos a, a mostrarlos. Eh, dispositivo de entrada, como sería el micrófono, en mi caso el Yeti, aplicación de música, el iTunes, el autodacking, el docking, el docking, el grabador y, eh, por último, el, el altavoz. Le damos a grabar, ajá, ajá, ahora ponemos la musiquita de fondo otra vez nuevamente, y ya está. Vamos a subir un poquito el volumen del iTunes, y ahora se supone que cuando yo hable, la música tendrá que ir bajando, ¿no? De manera automática con el docking, y ahí veis el patito en verde, ahora me callo. Y cuando me callo, pues la música sube, ¿no? A su nivel que está puesto en el iTunes. Esto es algo, si quieres hacer una entradilla, ¿no? De, para un podcast o para un, no sé, para un, eh, quieres leer algún texto de estos intensos, o un poema con musiquita de fondo, pues configuras esto y queda bastante, bastante bien. Así que voy a callarme otro, otro poquito. Ahí está. Cuando yo me callo, eh, la música se sube, ¿no? Automáticamente pasa que vosotros no lo estáis escuchando, pero ahora os pondré, os pondré el micrófono. Vamos a apagar iTunes y apagar el grabador, porque ya, ya hemos grabado. Sería, tenemos aquí, en la carpeta audio, la segunda pista, y vamos a escuchar un poquito lo que he grabado, ¿no? Un ejemplo en los segundos para confirmarlo y nada más. Tengo que acercar el micro, el micro al altavoz, método cutre, pero no tengo otra cosa en este momento, ¿no? Así que me vais a perdonar porque es lo que, es lo que tengo. Ahora ponemos el chiquito de fondo otra vez nuevamente. Y ya está. Vamos a subir un poquito el volumen de iTunes. Y ahora se supone que cuando yo hable, la música tendrá que ir bajando, ¿no? De manera automática con el ducking, y ahí veis el patito en verde. Ahora me callo. Y cuando me callo, pues la música sube, ¿no? A su nivel que está puesto en el iTunes. Esto es algo, si quieres hacer una entradilla, ¿no? Para un podcast o para un, no sé, para un... Quieres leer algún texto de estas sentencias, un poema, con musiquita de fondo, pues configuras esto y queda bastante. Bueno, yo creo que vale. Que vale para el ejemplo, ¿no? Y es realmente fácil y sencillo de reservar aplicaciones aquí dentro. Y si queremos usar o configurar alguna de las plantillas que ya trae por defecto y nada más. Por cierto, la música. La música es de Free Music Archive. En fin, recomiendo el portal, ¿no? Música con Creative Commons y se puede usar perfectamente para cualquier cosa, puesto que la licencia lo permite. No, 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 arriesgamos a usar música con copyright, conversos de autor en YouTube, que nos cortan los vídeos. Siempre música libre, a ser posible. Y nada más, nada más, compañeros. Esto ha sido todo. Desde OSX os deseo... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentre. Y nos veríamos en otro vídeo.